Y ahora sí, ya los vamos a informar, los vamos a actualizar para que usted tenga tema de conversación con sus amigos en los espectáculos Eder. Choco, y de debate también, ¿eh? Porque de entrada vamos a comenzar con un tema que usted, señora en casa, escríbanos a ArrobaEllasArribaTV, ¿qué le parece esta situación? Platicamos con Leti Calderón, Choco, y ella cuenta una disyuntiva en la vida de las mujeres que para muchos estarán de acuerdo y muchos no. Y es el ser mamás después de los 40 años. ¿Tú qué opinas? Yo creo que, mira, es algo muy personal y cada quien toma las decisiones que quiere. Ahora sí creo que es importante que aunque uno a los 40 se sienta de 25, pues tienes más de 40. Exactamente. Y hay un reloj biológico y hay riesgos. Conforme tú tienes bebés y tienes más edad, siempre hay mayor riesgo. Pero entonces, bueno, cada quien tiene que saber si toma ese riesgo o no. Pero a ver qué dice Leti Calderón. Ya muy bien, gracias a Dios. Ya recuperándome, ahorita me toca hacer todo el tour otra vez con todos los especialistas, porque de que soldó, soldó, pero no sabemos cómo soldó, como no pude guardar reposo. Digo, ya no me he sentido tan mal, ya he podido masticar un poco, todavía no puedo abrir bien. Tengo a veces dolores de cabeza, dolores de oído, dolores de muela, pero yo creo que también al tiempo. Oye, ¿y biológicamente tú ya cerraste la fábrica para tener bebé? Ya. Bueno, no, biológicamente no. Todos tenemos la oportunidad de ser mamás y los medios ahora se prestan para que uno pueda elegir. Y si Dios quiere, pues todos los tratamientos pueden funcionar. ¿Me gustaría adoptar en algún momento? Me hubiera gustado en algún momento, sí, pero la verdad es que es una gran responsabilidad. Yo ya tengo dos grandes responsabilidades. Y como ustedes saben, mis dos hijos de alguna u otra manera son especiales y requieren mi atención. Y, pues, Luciano, evidentemente, lo doble. Claro. ¿Tiene toda la razón? Evidentemente. Definitivamente, sobre todo Luciano, como ella dice. Pues sí. Que aparte, ¿sabes? Es una de las pocas, porque, señora, hay cada caso que vemos en los medios de comunicación y entre las famosas, hay un montón de famosas que tienen hijos, chocos. Pero a mí me ha tocado ver, y me voy a reservar un poco los nombres, nombres de famosas que tienen a los hijos, pero tienen como 70 niñeras. Y luego los niños... ¿Entonces para qué tienen a los hijos? ¿Estás de acuerdo? Le hacen caso a la mamá famosa y, obviamente, ellos sienten cariño, amor, confianza por la niñera. Pero en el caso... Querecen con las niñeras. ¿Cómo no les van a tener más cariño? Pero no los pelan. Y no pelan, digamos, a las mamás, a los hijos. Porque ellas siguen haciendo su vida y tienen eventos sociales. Y siguen yendo a las alfombras rojas y siguen pasando la bomba. No, la vida te cambia. Lo cual está bien. Pero sí creo que tienen que atender a los niños. Y hay unos casos que hemos visto, chocos, muy tremendos. Muy tremendos. Pero bueno, cállate el tema. Pero el Eticarderón sí es muy atenta. Te voy a contar algo muy tremendo. Fíjate que la semana pasada, Héctor nos confundió porque decía que Jessy era Joy y Joy era Jessy. No, Jessy es él. Yo sé, yo sé. Bueno, Joy dijo que la maternidad, ahora que ve a su hermano, que fue papá y demás, sí le llama. Pero el día que Joy se decía a tener un bebé, va a dejar la carrera. ¿En serio? Imagínate, sería una tragedia, ¿no? Sí, ¿no? Se acaba de cantar con Juan Gabriel. Pero por lo pronto, nos platican de esta nueva producción musical, que la verdad es que los dos son talentosísimos. Y vamos a ver qué nos contamos. Y de Odatín Grammy también. Después de cuatro años de haber sacado el disco Con Quién se queda el perro, Jessy y Joy lanzó su nuevo sencillo, Ecos de Amor, y nos cuentan de cómo se inspiraron para crear esta canción. Pues la canción la escribimos durante la gira de Con Quién se queda el perro. Tiene un poquito más de tres años que la escribimos. Ya tenía tres años ahí como de gestación, que ya queríamos que saliera. Es un parto largo. Es una canción que habla de un amor que sonó tan fuerte en tu corazón que cuando hay una separación o se va o te deja o simplemente ya no puede ser, pues siguen sonando los ecos de ese sentimiento. El disco sale el 4 de diciembre, oficialmente, y el nombre ya lo vamos a dar a conocer a través de nuestras redes sociales. Yo creo que habrá mucho en este disco para todo tipo de ocasión. Creo que hay desde la canción que puedes escuchar en la mañana si estás llevando a tus hijos a la escuela o si estás yendo a trabajar. Viene entre 11 y 13 canciones la versión básica del disco y estamos ahí todavía decidiendo y exigiendo que vengan más sorpresas para la edición superfan. A pesar de no haber sido nominados a los Latin Grammys, Jessy y Joy están orgullosos de todos sus compañeros que lograron una nominación dentro de estos grandes premios de la música latina. Fueron muchas nominaciones que me dieron gusto, entre ellos hay muchísimos amigos y sobre todo que la bandera mexicana va en alto. Nuestra querida Natalia Lafourcade también tiene muchísimas nominaciones. Leónel García, entre muchos otros. Nuestro muy querido Juan Luis Guerra que tanto queremos y admiramos también. Alejandro Sanz, que les tenemos muchísimo cariño y pues siempre nos da gusto cuando... Qué talento los dos, qué voz de ella. Sí, súper. Mis respetos, pero ahora sí le vamos a platicar quién es esa famosa que se redujo el busto por cuestión de salud y no por cuestión de estética. Exactamente, Choco. Se trata de Yolanda Ventura. Que ella me cae muy bien, es siempre muy amable, me diga con los medios. Te tengo que decir que el que me cae muy mal es su esposo o su pareja. ¿Por qué? Porque es súper agresivo. ¿Por el chacal? No se me quita de la cabeza a la vez que nos golpea y nos gritó chacales. No, ya, supéralo. Y ya me estoy calentando otra vez, Choco. Mejor vamos a escuchar a Yolanda. Supéralo. ¿Por qué? ¿Por qué se quita? Un problema, ahí sí es como muy íntimo, pero bueno, tuve dos veces una infección en un pecho. Una de muy chiquita, como a los 20 algo, y luego tuve mastitis cuando le di pecho a mi hijo. Se te infectan los conductos porque tenía mucha leche. Yo en la otra vida fui nodriza, directamente. O sea, tenía una cantidad de leche impresionante. Regalé leche a mi pediatra, te lo juro. Entonces este se me infectó, tuvieron que drenarme porque era una infección. Al drenar el pus, drenan grasa y tenía un pecho más grande que el otro, bastante. Y me creaba conflicto. Entonces, por eso lo hice. Ah, mira, no sabía. Interesante. ¿Por qué? No, interesante, Choco. Pues sí, la verdad es que sí, porque a todos nos podría pasar. Sí, es verdad. Bueno, a ti no. Es verdad. Pero a nosotras sí nos podría pasar, ¿verdad? Sí, claro que sí, Choco. O sea, que palcunero completo, a todos y más. Sí, sí, sí. ¿Viste? Oye, qué ver, ¿qué te pasa? Nada, Choco, ¿a qué vamos, mi querida Choco? Vamos a Sí se puede. Seguramente tú todos los sábados a las 9 de la noche estás en tu casa. Por supuesto. ¿Con Ani o sin Ani? Con Ani, por supuesto, si no me pega. ¿Quién es tu gallo? Muchos de los concursantes me parecen muy buenos, pero yo la verdad lo veo por Atala Sarmiento. Soy fan de Atala Sarmiento. Muy bien, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Gracias, Ede. ¡Tarán! Sí se puede. Buenas tardes al público de Ellas Arriba. Es momento de la revisión de Sí se puede. Vamos a ver los retos de pareja, que en esta ocasión dejó como ganadores a Ana Belena y Toni Costa. Momentos llenos de diversión se vivieron en Sí se puede con un reto de parejas muy peculiar que nos hicieron reír a carcajadas. Maripili Rivera y Lambda García nos contagiaron de humor al ritmo de la canción Yo no soy abusadora. Un gran reto, un reto cómico. Sí estoy consciente de que a Ana Belena y todo lo hicieron muy bien y su acto estuvo espectacular, pero también yo me divertí mucho. Me lo disfruté muchísimo junto a mi compañero Lambda, que teníamos una química súper especial, divertidísimo que es, y me encantó, me encantó, hice algo diferente. Mientras que Ana Belena y Toni Costa nos pusieron a bailar al ritmo de Mambo No. 5, ¿y quién mejor que Toni Costa para demostrarnos sus mejores pasos? Aunque no parece este reto, es realmente muy, muy complicado por la posición. Es un acto sumamente divertido. Es un acto donde uno saca el cómico que lleva adentro. Trabajar en pareja con Ana Belena, que ha sido una tremenda compañera, me sorprendió porque tuvo muy buen manejo de la coreografía, de los tiempos, de la música, y la verdad que encantado con este reto. Los vencedores de este reto fueron nada más y nada menos que Ana Belena y Toni Costa. Así que no se puede perder Si se puede todos los sábados en Punto de las 9 de la noche solo por Azteca 13. Por hoy es todo. Nos vemos mañana en la revisión de Si se puede. Si se puede.